Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Religión pura ante Dios. Esta parte que vamos a leer es extraordinaria. Deuteronomio capítulo 24 versículos 10 al 15 Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada no entrarás en su casa para tomarle la prenda, te quedarás afuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda y si el hombre fuera pobre no te acostarás reteniendo aún su prenda Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia delante de Jehová. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra en su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo pues es pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti Jehová y sea en ti pecado. Yo mencioné que esta parte es extraordinaria porque el Señor tiene instrucciones para su pueblo en detalles aún como estos de ir a solicitar que te den prestado algo una prenda o algo con el vecino, con el familiar pero qué interesante qué interesante aunque en el desierto incluso el pueblo de Israel tuvo carpas tiendas y ya en la tierra que iban a poseer pues iban a ir construyendo poco a poco así que las viviendas no iban a tener toda la seguridad del caso ni mucho menos como ahora cámaras o vigilancia nada de eso pero aquí está diciendo que el comportamiento del pueblo del Señor debe ser un comportamiento de altura un comportamiento de una educación notable debemos distinguirnos en eso lo que está diciendo es cuando vayas a pedir prestado debes ir pues con la necesidad con el respeto y aún cuando la persona a la que vas es pobre y a lo mejor tiene menos condiciones que las tuyas el respeto debe darse la dignidad debe mantenerse y debes solicitar esperar afuera y ver que la persona te traiga el objeto y te lo pueda entregar en otras palabras no podemos abusivamente porque mi situación así lo permite mi autoridad mi estatus mi puesto yo voy y entro tomo las cosas y luego informo no aquí es debe haber un procedimiento de respeto de cordialidad de dignidad y entonces solicitar esa prenda y luego hace mención a algo deducimos que a lo mejor la prenda que se solicitó es una prenda para cobijarse por la noche pero va a servir ahora de día dice debes devolver esa prenda ¿por qué razón? porque si no esa persona no te va a dar la bendición y ni mucho menos del Señor y luego habla de algo que es muy delicado el pago del trabajo de las personas principalmente las necesitadas o las pobres o las que necesitan su jornal para poder seguir viviendo que principio más extraordinario hoy día se sigue viendo también eso es probable que la persona que fue allá a solicitar trabajo no ha tenido por mucho tiempo y ahora trabajó un día y necesita para comprar su alimento para el otro día para traerlo o a lo mejor los hijos están esperando que el papá llegue con una bolsa de pan con algo para comer y a lo mejor yo como patrón o en fin tengo esa posibilidad pero digo algún día le pagaré o más adelante cuidado el señor dice acá cuidado con eso porque el señor lo encierra en algo eso es pecado aprendamos a llevarnos bien a tratarnos bien a apoyarnos a ser justo a respetar la dignidad de las personas y por supuesto a valorar el trabajo y el esfuerzo de todos que Dios te bendiga que Dios te guarde y que nos haga realmente personas honorables porque seguimos a un Dios honorable soy Eber Obrero recuerda hoy es el día de tu salvación La verdad de tu salvación es el día